Hola, yo soy Mónica y este es el cuadragésimo primer episodio del PimPan Podcast, el podcast de tejido de PimPanTG. Bueno, pues antes de nada, como hago en alguna otra ocasión, recordar que esto no es un videotutorial, es un podcast de tejido, es una charla de tejido. También puedes aprender cosas que no se aprenden en los videotutoriales, como truquitos, consejos, inspirarte, encontrar patrones chulos, pero no es un videotutorial. Si lo que buscas es un videotutorial, no estás en el sitio adecuado. Si ya conoces los podcasts de tejido y ya conoces el PimPan Podcast, pues te invito a mi salón, ponte cómoda y vamos a por este episodio. Creo que no va a ser un episodio muy largo porque, aunque he tejido bastante este último mes, pues me he centrado en dos cositas en concreto y tengo muchas otras cosas que están exactamente igual que estaban hace un mes. Pero tengo un proyecto terminado y claro, se notaba por la sonrisa, ¿verdad? En fin, que... ¿Quién no conoce mi nueva camiseta? Pues sí, yo creo que lo ha tejido todo el mundo, el Ranunculus es, yo que sé, el patrón más tejido de la última temporada. En fin, yo quería hacerme una camiseta de algodón para el verano. Y estaba ahí pensando qué camiseta tejer, incluso había pensado no utilizar patrón, tejerla a mi aire. Pero mis amigas insistieron en que no, no, el Ranunculus no lo has tejido, tienes que tejer el Ranunculus. Es cierto que me daba bastante pereza por ese motivo, porque es que lo ha tejido todo el mundo, entonces era como... Pues es que estoy harta de verlo, estoy harta de vérselo a todo el mundo. Y me daba un poco de pereza, pero bueno, insistieron tanto que no, que te va a gustar mucho, que ya verás, que está fenomenal, que, que bueno, que, pues bueno, si me sigues lo sabrás, que yo cuando me insisten en algo o me aconsejan algo, yo me lanzo, me lanzo siempre. Y dije, bueno, pues venga, el Ranunculus. Así que hace como cosa de un mes estuve en The Lanavox viendo a mi amiga Lorena y pues de allí me llevé unos ovillitos de Pur Baby Cotton, de Anchor, para hacerme el Ranunculus, pero en versión camiseta de verano. Y ya está, ya lo tengo tejido. Empecé, me puse ahí con él y ya lo tengo tejido. Estoy contenta, me gusta, me gusta mucho y me encanta el color, me gusta muchísimo el color, me encanta. Pero he de decir que tengo sentimientos encontrados, sentimientos, sentimientos contradictorios. Tengo una especie de, con esta camiseta de relación amor-odio. Primero porque, claro, el patrón, el patrón es de Knit Café Midori, es este que está hecho, pues, para ser una camiseta así amplia y un poco para llevar con algo debajo y a mí así, pues, no me interesaba mucho. Entonces, bueno, como mis amigas me dijeron que era fácil de adaptar y hacerlo así, tipo camiseta o jersey, y yo se lo había visto a todo el mundo, pues digo, bueno, pues venga, me lanzo a él. Pero lo que tiene es que es una talla que tú tienes que adaptar. O lo tejes como es en el patrón, con una talla, con aguja del número 6, con un hilo fino y lo tejes como en el patrón o lo tienes que adaptar. Y para mí adaptarlo ha sido un auténtico rollo. Es que a mí me pasa que si yo sigo un patrón, me apetece seguir el patrón, no me apetece pensar, me apetece seguir el patrón y punto. Porque para pensar ya me lo diseño yo. Esa es mi duda siempre, o mi pelea siempre es esa, que yo para tener que hacer cálculos y estar todo el rato calculando de aquí y de allá, pues prefiero diseñármelo yo. Si sigo un patrón es para seguir el patrón y ir sin pensar, en cefalograma plano. Y en este caso, pues no. Claro, está tejido con una aguja del 6 con hilo fino y para llevar algo debajo. Yo lo quería así. Total, que bueno. yo me hice mi muestra para calcular más o menos. Pero esto ha sido un show. El cuello, para que veas, ¿eh? Festival de las agujas. El cuello, pero solo lo que es la cinta del cuello, la he tejido con aguja del número 5. Luego, el canesú, hasta como por aquí, lo he tejido con aguja del 4,5. Desde el canesú hacia abajo he tejido con aguja del 4. Y ya lo que es el borde, el elástico, lo he tejido con aguja del 3,75. Lo que te digo, festival de las agujas. Pero es que no me daban las medidas, me iba a quedar demasiado grande y bueno, a mí me gusta así, anchito. Pero tampoco lo quería muy muy grande. Y tampoco quería estar haciendo números para disminuir puntos. Porque eso no me apetecía. Porque es lo que te digo, que... A ver un momento, que voy a estornudar. Oye, es que junio para mí es el peor mes de alergia. El peor con mucha, con mucha, mucha diferencia. Así que a ver si se acaba ya junio. Aunque con esto de que ha entrado el calor tan a lo bestia aquí en Madrid y la sequedad que hay en esta ciudad que es increíble lo seco que es este clima, pues me ha aplacado bastante la alergia este año. Bueno, el caso. Lo que estaba comentando. Que no quería estar haciendo cálculos de puntos. Pero tampoco quería que me quedara muy ancho. Entonces he ido disminuyendo la aguja según iba tejiendo el jersey. En fin, un jaleo. Luego, no sé si es que estaba despistada o en que estaba pensando o en que tejía con inseguridad. Seguramente también era eso. Porque al no ser la misma aguja, yo había hecho mi muestra. Pero es verdad que yo había hecho la muestra en punto jersey. Pero todo el canesú lleva esta especie de encaje o esta especie de textura. Entonces yo estaba tejiendo todo el rato con inseguridad. Me probaba, me volvía a probar. El caso es que me he equivocado mil veces. No sé cuántas veces he deshecho. Que yo no soy de tirar de la hebra. Yo si puedo solucionarlo, lo soluciono. Pero es que no había solución. O sea, de verdad. Que es que me he equivocado mil veces. Y yo creo que es eso. Que es cuando tejes con inseguridad, pues te equivocas. Y eso es lo que me ha pasado. Que me he equivocado mil veces. Así que aunque estoy encantada con el resultado. Bueno, luego le metí unas disminuciones aquí en un ladito para que me quedara un poco más ajustado. Porque no me apetecía que fuera de aquí muy muy ancho. Y ya ves que queda más o menos ajustadito. Bueno, pues le metí eso. Le metí unas disminuciones aquí en los lados para que de la cintura quedara un poco más ajustado. Y el caso es ese. Que aunque estoy contenta y me gusta mucho como ha quedado y me gusta el color. Pues no me he sentido a gusto del todo tejiéndola. Y es la verdad. ¿La volvería a tejer? Creo que no. Pero no lo sé. Porque claro, estas cosas... Dices, no, nunca la volvería a tejer porque me ha parecido un horror. No estaba segura todo el rato. Estaba pensando que me iba a quedar grande. A ver si me va a quedar pequeña. A ver si me estoy pasando. Pues no puedo decir que no la volvería a tejer. Pero no es de las camisetas que he disfrutado. No he disfrutado con ella. La verdad es que no. Todo el rato es eso. Que no estaba muy segura de cómo iba a ser el resultado. De si me iba a quedar bien. Luego, como indica en el patrón, separé mangas y como yo la quería de manga corta, cerré directamente. Porque en el patrón te indica si vas a separar mangas y lo quieres de manga corta que cierres. Y la cerré. Y no me gustaba nada como quedaba. Nada. Así que volví a coger todos los puntos y le hice un pequeño elástico, un pequeño ribete aquí. Mirad. En fin. Que sí que ahora estoy muy contenta pero necesito tejer otra camiseta que me genere satisfacción porque esta me ha generado mucha angustia. Y yo creo que por eso me he equivocado tantas veces y he deshecho tantas veces. Por la inseguridad que sentía. Voy a mirar si el micro está encendido. Sí. Bueno. Pues como te comento. He utilizado distintas agujas para ir adaptando el patrón a mi talla. Y sí, sí. Del 5, del 4,5, del 4 y del 3,75. En fin. Festival de las agujas. El hilo. Anchor. De la marca Anchor de Medfabra. Baby Purcotton. Me gusta un montón. Con este hilo ya me tejí el año pasado la camiseta de Vanessa Pelisa. Una que se llama Pale Shelter. Que esa es una pasada. O sea, esa me encanta. Esa camiseta es una pasada. Ya me la he puesto un montón el verano pasado y este verano. Y estoy así mirando. Porque sé que por algún sitio de por aquí tengo la bolsa donde guardaba el ranunculus. Aquí. Y aquí es que esto es lo que me ha sobrado. Bueno. Yo me cogí 4 ovillos. Cada ovillo son 50 gramos, 100 y pico metros. A ver. 50 gramos, 165 metros. Pues. Es que ya estaba haciendo yo números y los números me asustan. Yo veo un número y ¡ah! Bueno. Pues este es un grosor. Es fingering. Y me gusta mucho. Ya lo he contado. En algún otro episodio lo he contado. Que este Purcotton de Anchor me gusta mucho. Me gusta mucho como se teje. No se abren las hebras. No pesa. Como ves queda muy bonito. Le cogí a Lorena 4 ovillos. O sea, 200 gramos. Y me ha sobrado un ovillo. Así que... Un ovillo y esto. Así que bueno, con ese ovillo pues ya ver lo que hago. Pero igual me hago una camiseta de dos colores o... Bueno, ya veré. Ya veré lo que hago con ese ovillo que me ha sobrado. Porque esto me encanta. La verdad es que es un algodón que me gusta mucho. Me gusta mucho. Y la camiseta pues ya ves que ha quedado muy bonita. Lo que te digo. Que le he metido unas disminuciones aquí. Para que me quedara un poquito más ajustada a la... A la cintura. Que me gusta así más ajustada. Y es muy cómoda. Que queda muy bien. Queda muy bien. Sí. Lo que pasa es eso. Es lo que te digo. Que yo cuando... Cuando voy a tejer un patrón me gusta seguir el patrón. Me gusta que el patrón me lleve de la mano. No me gusta tener que estar haciendo cálculos, cambiando cosas, modificando cosas. Porque es que para eso me lo diseño yo. Así de claro. Bueno, pues este es mi proyecto terminado. El ranunculus que ha tejido pues todo el mundo. Soy la última en tejerlo. ¿Quién no lo ha tejido? Porque yo creo que soy la última en tejerlo. En fin. Y después de terminar esto, pues no es que lo haya empezado después. Lo que he tejido en el último mes ha sido el ranunculus. Que lo he terminado y he comenzado a tejer un chal. Bueno, he comenzado hace un mes. Voy a cogerlo. En el episodio anterior de Pimpam Podcast pues te enseñaba que quería tejer un chal de este libro de 52 semanas de chales. Y el patrón que quería tejer, que te enseñé, a ver si lo tengo por aquí, es este. Es este. Este era el que yo quería tejer. Pues curiosamente le llevé el libro a mi madre y lo ejeó tal y me dijo, este me encanta. Y yo pensé, bueno, pues mira, se lo puedo hacer. Yo creo que se lo haré. Pero ahora no. Porque mis amigas, aparte de conven... Este mes, ¿eh? Este mes he tejido convencida por mis amigas. De la mano de mis amigas. Me liaron para hacer otro. Dijeron, venga, vamos a hacer un cal del nuevo libro de los chales y vamos a tejer el de Stephen West. Y yo dije, pues mira, venga, vamos a tejer el de Stephen West. Me lancé a ello. Y el que estamos tejiendo, todas, es este otro. A ver, que yo lo tengo marcado. A ver. Es este. Este es el que estamos tejiendo en un cal las amigas tejedoras. Me liaron y dije, venga, vale. Así que este ha sido el mes, ya te digo, de tejer... de tejer lo que me han dicho mis amigas. Oye, tienes que tejer el ranunculis, que te va a gustar. Venga, vale. Vamos a tejer todas el... el chal de Stephen West. Venga, ahí voy. Bueno, pues el caso es que es mi primer chal de Stephen West. Nunca había tejido un chal de Stephen West y esta es la primera vez que me pongo con un chal de él. Y... y estoy muy contenta porque es muy, muy entretenido. Te lo voy a enseñar. A ver. Bueno. Pues ya te enseñé en el episodio anterior que tenía estas lanitas. Esta morada. Esta verde. A ver, es que la verde la tengo aquí en el chal. Y luego no sé si te enseñé esta otra verde o esta de morada y rosa. Bueno. El caso es que de coruja me enviaron el verano pasado estas lanas. Estas dos. Esta. Y la verde. Y dije, pues ideal. Para el chal... para el chal este. Perfecto. Necesitaba una más porque son cinco. Y dije, pues necesito un color neutro. Y tenía este ovillo en crudo de Mondim, de rosa pomar. Y está mi muestrecilla para ver cómo combinaban los colores. Y comencé a tejer el chal. Ay. Estaba buscando mi pinza el pelo. Y está aquí dentro. Qué bien me ha venido a encontrarla. Y el chal, pues va así. Me encanta cómo está quedando, ¿eh? Estoy súper, súper contenta. Y así lo llevo. Es bonito, ¿eh? Está quedando bonito. Me parece súper, súper bonito. Empieza. Empiezas a tejer por aquí, por la parte más estrechita. Y luego vas cambiando de color. Haciendo las secciones que aumentan de un lado y disminuyen del otro de forma alternativa. Alternativa? Sí, alternando. Aquí la parte ancha está en un lado. Aquí la parte ancha está en el otro. Y así vas cambiando de sección y combinando colores. La verdad es que es muy, muy entretenido de tejer. Primero porque es muy sencillo. Se teje en punto bobo todo el rato tejiendo del derecho. Luego vas haciendo vueltas cortas y el marcador te avisa cuando tienes que girar. Y luego vas cambiando de colores cada poco tiempo. Así que está muy bien. Es muy, muy entretenido. Las vueltas cortas. Yo he mezclado dos. He hecho vueltas cortas de doble punto que se llaman las alemanas. Y luego Stephen West tiene un vídeo en el que él enseña cómo hace sus vueltas cortas. También he probado hacerlas. Y bueno, pues tampoco no veo mucha diferencia entre unas y otras. A mí las alemanas me gustaban cómo estaban quedando. Y las de West también. Pero está bien aprender cosas nuevas. Así que por eso quise probar también las de West. Y muy bien, muy entretenido. Muy entretenido. Me está gustando mucho. Aunque tengo que cortar hebras por aquí. Pero vamos, las voy escondiendo. Según voy tejiendo voy escondiendo hebras. Uy, qué golpazos por aquí. Estos es que los tengo que cortar directamente. Bueno, pues ahora me ha dado la tos. Es la alergia. Es un rollo. Lo que decía. Que todas estas hebras ya las tengo que cortar. Las he ido escondiendo según iba tejiendo. Porque luego andar escondiendo hebras al final me parece un rollazo. Y me da mucha pereza. Entonces yo las voy escondiendo según voy tejiendo. La lana. Esto es Merino 100% de coruja argentina. Y es muy, muy suave. Me está gustando muchísimo, muchísimo. Se teje fenomenal. No se abren las hebras. Es muy, muy suave. Pero súper, súper suave. De verdad. Es súper suave. Me está encantando. El chal está quedando mullidito, suave. Estoy muy, muy, muy contenta. Muy contenta. Me gusta. Me gusta mucho. Así que muy bien. Lo estoy tejiendo con aguja de... Esto creo que es aguja del 5. Aunque el patrón... No lo estoy tejiendo con la misma aguja. Porque el patrón pide... Creo que era un ovillo de... O sea, el patrón está pensado para tejerlo con... Combinando una hebra de Merino y una de... Y una de... De Moer. Una hebra de... Lace, una hebra... Sí. Para tejer con dos hebras de Lace. Y... Y yo lo estoy tejiendo con... Con fingering. Está pensado para tejerlo con dos hebras mucho más finitas y yo la estoy tejiendo con... Con fingering. Estos son 400 metros en 100 gramos. Y hay que tejerlo... Bueno, te pide... Aguja del 4,5. Sí. Y yo lo estoy tejiendo con aguja del 5. Con aguja del 5. Y bueno, pues... De verdad que... Me parece un chal. Yo en este caso tenía madejas de sobra para tejerlo combinando. Eh... O sea... Para tejerlo combinando 5 colores de... Durante todo el chal. Pero me parece un chal también un proyecto ideal para gastar. Para... Para restos. Porque puedes... En cada sección puedes ir metiendo los restos que... Que tengas. Y... Y en lugar de hacerlo así todo el rato de los mismos colores, pues puedes ir metiendo los restos que quieras. Es... Es... Es un patrón ideal para restos. Y luego... Como ves en la imagen... A ver... Es que no sé... Bueno, aquí hay un dibujo chiquitín. No sé si se ve... ¡Uh! Ahora te cuento lo que se ha caído. Pues... Aquí hay un dibujo chiquitín. Que no sé si se ve. Que el chal termina... Vas tejiendo desde la parte más pequeña hasta la parte más grande. Y ya cuando terminas la parte más grande... A mí me queda ya solo una sección. ¿Vale? Solo me queda... Acabo de empezar con el blanco. Solo me queda esa sección. Solo me queda ya esta sección. Ahora tengo que meter el verde oscuro, el verde claro, el morado y el morado y rosa. Y ya se supone que se acaba el chal. Pero yo como tengo lana de sobra... He pensado... Que igual... Cuando termine esta sección grande... Lo que hago es que vuelvo a disminuir. Y así hago un chal súper grande. Gasto todo el hilo que tengo. Y... Y oye pues... Un chal enorme la verdad. Y súper calentito para el invierno. A ver... ¿Se ha parado de grabar? No. Entonces... Ese es mi plan. Tengo que verlo. A ver cuando termine de tejer esta última sección. Si me animo a lo que te digo. Que igual... Que igual... Yo aquí enseñándolo por el revés todo el rato. Que igual lo que hago es eso. Que empiezo a tejer otra vez disminuciones hasta dejarlo en pequeñito. O hasta donde me lleguen las... Las madejas. Porque mira... Así las gasto también. Y como son tan suaves y está quedando tan bonito. Y luego voy a coger todos los papeles. Que se me han caído. Estos son cosas de mi marido. Mi marido está suscrito a muchas revistas digitales. Y entonces lo que hace es que... Los artículos que le... Que piensa que me van a resultar interesantes. Los... Me los imprime. Los selecciona. Me los imprime. Los dobla así... En hojitas. Y me los deja ordenados encima de la mesa. Ordenados según cree que me van a interesar más o menos. Es un amor. Sí. Es una de estas cosas que tiene así muy monas. Y... Y entonces yo... El otro día los guardé todos en el libro. Para... Para leérmelos. Porque me iba y me llevaba el libro. Y digo... También me llevo esto. Y así me lo leo. Bueno, pues eso. Cosas de mi marido. Bueno, pues lo que te digo. Que sí. Que el patrón está fenomenal. Que... Muy muy recomendable. De verdad. Es muy entretenido. Yo... Me alegro un montón de haber hecho caso a mis amigas. Y haberme puesto con él. Porque... Porque me está gustando mucho. Y me está resultando muy entretenido. Y esto es lo que... Lo que he tejido básicamente... Este... Este mes. El Ranunculus. Y este chal que se llama Rainbow Road. Carretera de arcoiris. Y es de Stephen West. He tejido algo más. Creo que le he dado alguna vuelta al calcetín. Creo que le he dado alguna vuelta al chal de ganchillo que estoy haciendo. Pero... Nada significativo. Y nada que se aprecie mucho. Y no hay mucha diferencia. Con la última vez que lo enseñé. Y también tengo un chal por ahí de Life in the Long Grass. Que también le he dado algunas vueltas. Pero no hay un cambio significativo. Y ahora que he terminado de tejer esta camiseta para el verano. Pues me quiero tejer otra. Para quitarme... Para quitarme un poco el sabor semi amargo. No digamos que amargo. Pero semi amargo. Que me ha dejado el Ranunculus. Porque es lo que te comento. Que aunque me gusta mucho y estoy muy contenta con el resultado. No le he disfrutado todo lo que me hubiera gustado. Está un poco inquieta. Voy a hacer esto por aquí. Y entonces he pensado hacerme una camiseta de ganchillo. Me voy a hacer una camiseta así de este estilo. Así de manga. No sé si cortita o más por aquí. O de tirante grueso. Pero una camiseta también de algodón. Y aprovechando... Porque hay que aprovechar el stash que hay. No, vamos a comprar más. Porque ahí estás de sobra. Pues eso. El verano pasado. Coruja Argentina. Me mandó una caja con un montón de hilos. Con un algodón que me mandó. A ver. Este que me mandó en rosa más clarito. Hice la estola Juana. Que te la enseñé en el episodio anterior. Pues luego me mandó este rosa más oscuro. Un par de verdes. Y un color crudo. Así que he pensado en hacerme... Ah, mira la cosa. Ah, bueno, claro. La cosa va de verdes, rosas y blancos. Pues he pensado en hacerme la camiseta de ganchillo con alguno de estos colores. Entonces, pues había pensado hacerlo de rayas gruesas. Una raya blanca, una raya rosa y una raya verde, por ejemplo. O verde clarita. O ponerlo así directamente y hacer de cuatro rayas la camiseta. Lo tengo que pensar. Pero al principio pensé, me la hago blanco de rosa. Y luego pensé, ¿y si me la hago también verde? Y luego pensé, ¿y si me la hago también verde clarito? O sustituyo el verde. Ah, porque tenía dudas de verde oscuro o verde claro. Pero si así, a ver, si así o así. Y luego pensé, pues vale, sí. Y estoy en ello, estoy dándole vueltas. No sé si así es demasiado multicolor. Pero mi plan es hacerme ahora una de ganchillo con este hilo de coruja. Y hasta aquí. Ya he dicho que hoy iba a ser un episodio así cortito. Porque es que esto es lo que he tejido. Si es que no he tejido más. Y estos son mis planes. Así que espero que te haya gustado. Si eres nuevo o nueva, pues bienvenido. Lo dicho, espero que te haya gustado. Puedes suscribirte al canal. Puedes darle a la campanita. Y entonces lo que ocurre es que cada vez que yo publique un vídeo. Pues te llegará una notificación. Y puedes encontrarme como Pimpanteje en todas partes. Pimpanteje en Instagram. En Ravelry. En Pinterest. En Facebook. En el blog. Pimpanteje.com Puedes dejarme algún comentario aquí abajo en los comentarios. O puedes escribirme a mi mail directamente. monica.pimpanteje.com Y algo que comento siempre es que toda la información de la que, todo lo que he dicho yo en este episodio, te dejo el enlace en la casilla de información del vídeo de YouTube. Y te lleva directamente al post del blog. Y ahí es donde tienes toda la información de todas las cosas que he comentado en este vídeo. Y si necesitas saber algo más o tienes cualquier duda, pues me pones un comentario en el vídeo aquí debajo. O en el post. O me escribes un email. O como quieras. Bueno, lo dicho. Antes de que se corte ya definitivamente, que me quedo sin batería. Un besito. Chao. Y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.